La vida es bella. El complejo tejido de la naturaleza mantiene a millones de seres vivos en un balance delicado. Somos parte de un sistema complejo de vida. Una cadena alimenticia dentro de un ecosistema activo. Nuestro cuerpo también está compuesto de sistemas complejos que dependen de nutrientes como proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales para mantenernos saludables y proveernos de la energía que necesitamos. Recientemente hemos alterado este balance y nuestras dietas modernas ya no son las de antes. Muchos siguen sin saber que la comida procesada e incluso sintética representa la mayor parte de nuestro consumo diario, resultando en enfermedades crónicas, obesidad, depresión y otras consecuencias. Una buena nutrición es más que darle a tus órganos y sistemas los elementos que necesitan para estar saludables. La nutrición tiene un impacto directo en cómo te sientes, en tu nivel de energía y en qué tan bien puedes dormir y pensar. Afecta tu estado de ánimo y autoestima. La buena nutrición es una pieza fundamental de tu calidad de vida. Sin importar el tipo de dieta que lleves, el tomar un paso simple puede ayudar a garantizar que tu nutrición y bienestar físico estén lo mejor posible. Kayani ha desarrollado un simple y extraordinario sistema nutricional que ha ayudado a cientos de miles de personas alrededor del mundo a conseguir una salud óptima. Después de años de investigación exhaustiva, Kayani reunió los superalimentos y extractos naturales más importantes del mundo para formar un triángulo de la salud. Tres productos que funcionan en conjunto para optimizar el bienestar de una manera que solo Kayani ha podido lograr. El triángulo de la salud comienza con Kayani Sunrise, un poderoso suplemento con nutrientes hidrosolubles, antioxidantes, vitaminas y minerales de los superalimentos más valiosos del mundo. Su ingrediente premium es la mora azul silvestre de Alaska, la reina de las frutas, que evolucionó durante miles de años para protegerse con un pigmento conocido como antocianina, almacenado en la piel protectora de la mora. Este nutriente vital es la fuente de la gran capacidad antioxidante de la mora azul silvestre de Alaska, la cual es cinco veces más potente que la mora azul común. Se mezclan más de 20 superalimentos como moras de acaí, mangostán, brosella de la india y búfera, para formar un amplio espectro de nutrientes revitalizantes. Kayani Sunrise es la primera fusión de vitaminas y superalimentos que equilibra exitosamente la gama completa de sus nutrientes vitales. Sunrise tiene grandes beneficios, aumenta la energía y favorece el funcionamiento cerebral, la salud celular y la efectividad del sistema inmunológico. El siguiente producto en el triángulo de la salud es el complemento perfecto de Sunrise. A fin de aumentar la biodisponibilidad del suplemento, Kayani ha separado los nutrientes esenciales liposolubles de los hidrosolubles. El resultado es un práctico gel encapsulado llamado Kayani Sunset. Sunset se toma a la tarde y es una combinación patentada de una forma especial de vitamina E y omegas 3, derivados del salmón silvestre de Alaska y otros peces silvestres. Sunset también contiene las vitaminas esenciales D y beta caroteno, que es una fuente natural de vitamina A. Juntos, estos nutrientes proveen una potente protección a varios sistemas vitales del cuerpo. Kayani Sunset apoya la salud cardiovascular, mantiene niveles adecuados de azúcar en la sangre, reduce la inflamación y ayuda a mantener niveles de colesterol óptimos. También favorece una piel y cabellos saludables. El tercer producto que completa y potencia el triángulo de la salud es la familia nitro de Kayani. Son suplementos potentes que fomentan la producción de óxido nítrico, ahora conocido como la molécula de la vida. Se ha demostrado que el óxido nítrico dilata los vasos sanguíneos, mejora la circulación, aumenta la energía, disminuye la inflamación, mejora la salud sexual y el funcionamiento cerebral. De hecho, en 1998, tres científicos recibieron el premio Nobel en Fisiología o Medicina por su investigación sobre el óxido nítrico. Kayani Sunrise y Sunset son suplementos potentes por sí solos, pero cuando Kayani Nitro aumenta la producción del óxido nítrico del cuerpo, los vasos sanguíneos se expanden y la circulación mejora. En ese momento, potencia la capacidad del cuerpo para llevar los nutrientes de Sunrise y Sunset a las células. Este beneficio es lo que hace al Triángulo de Salud de Kayani absolutamente único en la industria de la nutrición. Lo mejor del Triángulo de la Salud es que tenemos tres productos con base científica, que combinan lo mejor que ofrecen la ciencia y las tradiciones de salud de todo el mundo. El Triángulo de Salud de Kayani combina sinérgicamente lo mejor de la ciencia y la naturaleza. Los productos del Triángulo de la Salud son potentes, puros y están basados en el rendimiento. Cuando lo combinas, trabajan con sinergia, de modo que el total es mucho más que la suma de sus partes. Los productos Nitro abren una autopista que lleva las vitaminas, los minerales, los nutrientes, el omega-3 y el aceite de pescado a todas las partes del cuerpo. El Triángulo de la Salud es un sistema nutricional fácil de usar que tiene auténticos efectos positivos en tu salud física. El mejorar tu bienestar tiene gran impacto en tu vida, tu profesión y tus relaciones personales. Podrías tener más logros en el trabajo o pasar más tiempo de calidad con tus seres queridos, e incluso alegrar el día de que necesite una sonrisa. Tener una mejor salud y nutrición te permite experimentar más. La vida es bella. Aprovechala con Kayani. La vida es bella. Gracias por ver el video.